En El Salvador, las investigaciones sobre el asesinato del sacerdote católico apuntan a que fue ejecutado por pandilleros. El director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Howard Cotto, confirmó que las primeras pesquisas por el homicidio del padre Walter Vásquez han determinado que el hecho fue planificado y que pudo haber sido cometido por miembros de las Maras. La policía también determinó que el padre había recibido amenazas y estaba siendo extorsionado, aunque nunca hizo oficial la denuncia. Por lo que se descarta el móvil del robo. La localidad donde se registró el asesinato del padre Walter está dominada por la Mara Salvatrucha y hay presencia de la pandilla del barrio 18, dice el parte policial. La Iglesia Católica exigió a las autoridades esclarecer el hecho y hacer justicia.